Hola, bienvenidos a LibreVive, un canal sobre tecnologías libres. GearLever, una excelente herramienta, una herramienta que desde hace mucho estaba buscando. ¿Y para qué sirve GearLever? Pues es una herramienta para manejar aplicaciones que han sido empaquetadas usando el formato appimash. ¿Y qué es appimash? Pues es un contenedor como Docker. No, es un contenedor más simple, más sencillo, que engloba todas las dependencias de una aplicación determinada e incluyendo el ejecutable y de esta manera se puede distribuir fácilmente. Es mucho más simple que Docker, por supuesto, pero sigue siendo un contenedor. Y existen muchas aplicaciones que están empaquetadas usando este formato appimash. ¿Qué desventaja tiene este formato? Que bueno, usted tiene que descargárselo manual, tiene que actualizar manual, tiene que hacer unas series de tareas de administración y mantenimiento de las aplicaciones. Pues GearLever lo va a liberar de todas estas tareas de una manera muy fácil y de una manera también muy sencilla, muy simple. Los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net. Pues aquí lo tenemos, como pueden ver, se integra con el menú de aplicaciones con solo un clic, permite agarra y suelta directamente desde el administrador de fichero. Mantienes, mantiene todas las aplicaciones organizadas en un directorio personalizado. Puedes abrir las aplicaciones directamente desde GearLever y también administra o lo que es la actualización de las aplicaciones. Incluso puedes ejecutar o crear ejecutables CLI para ejecutar entonces el presupuesto desde la consola. La interfaz es muy simple y es basada en la guía de interfaz de usuario de Genome. Lo vamos a ver ahora. Curiosamente, solo está disponible en Flack Hub por ahora. O en Flack Hub, sí, en Flack Hub por ahora. Por lo tanto, lo puede instalar. Aquí tenemos una captura de pantalla de cómo se ve. No obstante, nosotros lo instalamos y lo vamos a ver ahora. Aquí, bueno, las diferentes pantallas que puede consultar. Se construyó recientemente aquí en Flack Hub, así que es la versión muy, muy, muy reciente. Entonces, bueno, acá puede consultar los enlaces y vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Acá lo tenemos. Lo instalamos ejecutando este comando. Y lo podemos ejecutar aquí o desde el menú. También tenemos videos sobre Flack Hub y Flack Hub. Aquí en el canal los puede consultar para que tenga más información. Bueno, yo lo instalé desde aquí de Flack Hub. Entonces, acá lo tenemos bien. Acá tenemos Flack Hub. Como pueden ver, yo tengo ya algunas aplicaciones aquí solo para mostrar, para probar. Y sí la voy a usar. Sí la voy a usar, pero estaba explorando primero. Incluso, como pueden ver, aquí se habilita el CheckFruit Day. Si yo hago un CheckFruit Day, no sé si va a actualizar realmente. Si está haciendo algo. No hay una retroalimentación. Y entonces, bueno, quizás es que se demore un poquito. Se demora. En fin, no me gustaría ver. Creo que hay las preferencias. Entonces, déjame decir que cuando usted abre Gear Level por primera vez, no le va a aparecer esta ventana que está aquí. Le va a aparecer otra ventana. Diciéndole que las preferencias, puede abrir las preferencias de la aplicación. Que las imágenes se pueden salvar aquí en este directorio que está acá. Y si queremos mover las aplicaciones entre al directorio destino, que sería en este caso. O clonar más bien las aplicaciones en el directorio destino. De esta manera, yo pienso que la primera opción es muy buena. Ya que puedes tener un directorio dentro de Don Loas que se llame AppImage, por ejemplo. Y de ahí, va moviendo a este directorio, que sería el directorio personalizado. Bueno, vamos allá. Vamos a agregar, bueno, aquí realmente la parte de actualización. No veo que hace nada. Me gustaría ver el log. Aquí está. Bueno, aquí está el log. Se puede ver. Se puede ver. Se puede ver. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Vamos a ver con Text Editor. Y aquí puede ver los logs de la aplicación. No hizo nada, parece, a la hora de chequear lo que es las actualizaciones. Pero sí funciona y funciona bien. Acá yo tengo en el administrador de fichero una aplicación. Y aquí yo quiero abrir GearLever. GearLever. Le hago. Bueno, se me fue acá. Le hago aquí. Como pueden ver, puedo ser agarra y suelta. Y de esta manera ya tengo prácticamente aquí la aplicación en GearLever. Tengo que desbloquearla. Luego la puedo mover al menú. Como pueden ver acá, ya se me agregó aquí. Y le di directo ahí y se me ejecuta, por supuesto. Pero si no, lo puedo mandar a ejecutar. Acá está registrada. Ya se me registró. Puedo mandarla a ejecutar desde aquí. Puedo mandarla a ejecutar desde aquí. Igual, se lanza. Es una manera muy, pero que muy fácil de administrar las imágenes que vienen en este, digo, las aplicaciones que vienen en este formato. Y de esta manera tener organizadas las aplicaciones. Sí, porque realmente cuesta, no es tanto trabajo tampoco, pero sí mantener sobre todo las actualizaciones de las aplicaciones. Mantenerla es un poco tedioso y es un poco tedioso de mantener las aplicaciones que vienen en el formato app y más. Esta es una excelente herramienta. Por supuesto, es una herramienta de software libre. Y bueno, esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre, sobre tecnologías libres.